hola mani se asustó romano 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 aquí hay uno gran ay Dame ya Aquí vamos a jugar sentada Aquí vamos a jugar sentadita ¿Esa es la de piedra, papel, tijera? Sí, es la de piedra, papel, tijera Ese es de piedra 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 ¿Esa es una piedra? Sí, esa es una papel ¿Esa es una papel? ¿Papel? 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 ¿Cuántos tenés? Sí, se cayó, mirá, mirá Se fue, se fue, se fue, se fue Corre, corre, corre Se fue Uy, eh Vamos a jugar con él Aquí ya queda Exclu, exclu, exclu Ah, excluya Excluya Vamos a jugar con él Ay Ya, ya la puse Casi me caigo Ahí se va a mojar Ahí se va a mojar, Osman Dale, un, dos, tres, dale Y ahí, no me digas, po Es que te, 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 agarrate de esto De aquí de la bajada Y ahora, dale Impulsate, dale Yo te agarré, dale, ahí Dale, dale Bye Bye Gracias.